Hola mis chicas preciosas como están bienvenidas como siempre a un nuevo vídeo en esta ocasión mi chica le comparto ya moda de tendencia ahora para primavera verano chica en unas horas entramos ya en primavera y por supuesto no puedo fallarle le comparto nuevas ideas de outfit para mujeres de diferentes edades en esta temporada mis amores vamos a estar viendo ya estos colores tropicales en donde van a reinar nuevamente los estampados por supuesto los vestidos largos y corto chica florales para mujeres que le gusta estar siempre en tendencia y a la moda la primavera siempre se refiere a florecer en donde siempre vamos a tener los mejores outfit ya para primavera verano en donde tenemos la oportunidad de elegir estos hermosos estampados y los colores es llamativo en donde chicas dan primicia a la primavera colores muy bonitos vistoso bien combinando ya sea con tus bolsos o calzado chicas outfit super bonitos modernos elegante tendencia a la moda chica para diferentes edades combinaciones a la perfección para que pueda utilizarlo tanto de día como en la noche y 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